la temporada 1 limpiando las calles de botan city de esto toma no sé cuánto otro que se llama facebook youtube a ver así que ponte la icónica de caso no era su skin preferida entre comillas vale pero creo que a la que más se parece de cada dúo más es esta Andréu como no eres ni mencionado no porque no he jugado hace los desafíos de batman no es que no me da pereza vale así somos ahora catwoman antes se llamamos el caballero de arca ahora somos catwoman andréu haga listo han sacado la carrera del naruto el narunin sabes parece la carrera del naruto es que es es como corre naruto es que literalmente le ponle yo que sé va somos cuatro cuatro personas nos limpiamos las calles de gotham city que era el título del vídeo en plan temática batman para limpiarse las calles de un superhéroe algo así Eso es temática batman bueno mira mira me voy te echo una cosa le compras el pack de batman y voy de batman vamos a hacer otra cosa me comen los huevos venga Andréu te los regalo venga me comen los huevos y después te cago en el pecho vamos a limpiar las calles de gotham city intentando limpiar las calles de gotham city tío en las calles de gotham city y se ha muerto dos veces no mientas sucia rata yo no he probado este modo de juego yo no he jugado que asco de modo de juego hay megas mira mira me da con el látigo azotame me esta azotando con el látigo azotame azotame a mi vamos a gotham city a limpiar las calles y lo puedo subir en un vídeo limpiando las calles de gotham city con la escena con la copia de catwoman que antes éramos el caballero de arca ahora somos la copia de catwoman tú porque yo no ya lo sé tú no hay falta el espantapájaros o alguien así si es el espantapájaros hostia es verdad hay una skin de empatapájaros o el pingüino es que el andrew como nos ha pasado el arca el arca night pero que sí que lo sé que no sabes quién es yo ya me lo he pasado ya yo también sólo me queda rescatar a goma que guapo llevando hostia yo estuve 12 horas ayer pasándome el arca night yo tengo el acido y el otro si pero el arca night es el que más mola no hay comparación eso se puede construir si que se puede construir otro muerto dame un mini yo te doy yo te doy guano te doy dos eeeem botarate toma dos minis dos minis te los he dejado ahi muerto te he dejado dos minis ahi en la puerta quita eh cara ya sigue mejor ahi ah que se me mueve solo esto que bien jodeme a ver aquí para vamos a por el ahí he tumbado yo uno eh vale aquí aquí lo estoy viendo he tumbado y muerto el otro se han matado no? toma hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro no se como se hace pero vamos a ver vale ya vuelto hay que tener una cosa muerto? eh botiquín aqui para quien lo quiera eh detras 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 cuidado cuidado una ventisil me cubre 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 me detras detras no 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 tengo mal отвesito le he quitado brida eh tan poco iba a hacer nada mas donde esta? no que que me remate сто venga 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 ا likid de gotham city Estoy reviviendo Oh, le he matado con los tufos Oh, no, he matado al otro, he matado al otro Vale, bien Oh, shit ¿Nos hemos limpiado a las calles? No Creo que queda uno No, no, he matado ya Que no se lo había escuchado pasos No, 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 he matado yo al otro ¿Alguien tiene botiquil o algo? Mira la vida que tengo Yo me acabo de tomar Yo tengo vendas Yo tengo vendas Yo tengo vendas Vendas ¿Qué falta una pobre corredera? Oh, shit Nos hemos limpiado todas las calles Lo que me gustaría sería ir por ahí planeando y todo eso Se puede planear Si se puede planear Pero digo, ir por ahí con la paz garra o cosas así Poder anclarse No, no se puede anclarse Si, a ver, está la paz garra, está Pero es un objeto legendario No es mítico, no legendario Ojalá Tienes la paz garra Bueno Y poder ahí Darle a la F O la pistola O la pistola No, no Molaría que estuviese la pistola Oh, que ya está bien Votarate, he mejorado, he mejorado Que ya he matado a uno Yo es que he estado en el Minecraft O pasándome el Batman Knight Tío, es la polla el Batman Knight Yo como ya me lo he pasado Solo me queda rescatar a Catwoman Y rescatar a los bomberos Y destruirás con una puta torre y ya Eh, venir No sé cómo se marca O sea que Vamos a chatar los botones ¿Estás con teclado? ¿O cómo ando? Nada Tengo que poner un botón No, de normal No, de normal Ah, sí Si, si has con teclado Te lo marcas con la rueda del ratón No, no Eso lo tengo para Para un espacio de arma No, yo en la coma A ver Colocar marcador enemigo F1 Ah, no, no Es el normal Y enemigo F2 Ya está Pues Aquí está Vale Ah, no Nos hemos limpiado todas las calles Perfecto Ya tenemos vídeo Ya tengo Quiero planear coño Por fin Soy Batman Dios, qué guapo Soy Batman, hostia Qué guapo Sí, sí Dame la de esta Ojo, un bidón Me lo ha hecho Ah, no, no No me lo he hecho No te lo heches Dámelo a mí Tómatelo, tos André ¿Qué quieres? Ya, no Ya después Lo desenchufo Aquí hay Oh, Barret Joder Va, he dejado un video a la vez Nada, voy a coger el Subpuzzle Que después de 20 años No lo van a coger ¿Qué es mejor? Táctica épica O Corredera Verde Ah, mira Si aquí está Pistola, gancho De Batman Es como un lanzamento ¿No? Sí, la verdad es que cuando lo usas Ah, cuando lo usas Te pegas la delta O una Scar silenciada Granada de choque Para quien las quiera ¿Alguien que es minis? ¿O puede llevarlo? No, dale, escudo gordo Eh, aquí está Y también el Batarang explosivo Tómalo Eh, de esto David, para ti No, ya estoy bien Yo estoy lleno Ah, vale Qué guapo Pues cubano Es un bolito Píllate el de esto Se lo han currado demasiado, eh Sí Y Gotan City es increíble ¿Qué estás género? No, te vas a la cubana, Andreu El de esto ¿El qué? El ¿Alguien quiere el Batarang? No, no me cabe Está bastante roto O sea, quédate 50 de vida Pero como le des a todos Es verdad que Yo prefiero lo de La Vazgarra Esta La que está en el gancho ¿Sabes que El Batarang Esteledirigido? Un botarang Lo sabes Fusil de infantería Deja aquí Infantería legendario Eh, meka, 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 meka Meka, meka, meka Está por ahí Yo, yo quito el de infantería Díatelo Aquí está, aquí está, meka, meka Vale Cuidado, lo estábamos disparando antes Yo le he dado un endipazo Desde esto Los veo Se han metido aquí dentro Se han metido ahí ¿Dónde se han metido? No pasa nada Nada Ahí, ahí están Vale, cuidado, cuidado No pasa nada Nada que no puedo desorciar Batman No, no, no Uy, cuidado Que te matas Está aquí, está aquí, está aquí Vamos Yo os cubro Uno muerto Bueno Ah, que encima de la montaña Esa hay gente Vale, uno en toque Ahí, ahí, ahí Ay, no Eh, otro meka, otro meka Sí, yo estoy con ese meka Ey, Warzone Somos Batman ¿Qué problema hay? El papo está subiendo para arriba del todo Ya, 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 ya Encuadra Si os estoy escuchando Muerto Yo estoy dando enni pasos al meka ese Uno muerto No, 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 no Corre, corre, corre Lo rompemos ¿Dónde están? Ahí están Ahora hay un solo rechero Solo rechero Para mí, para mí Que para mí Que tengo mi boca bien Vale, vale, vale Pues está aquí Ayuda, ayuda Que me meka ¿Dónde? ¿Hola? Eh, te sube Vóntate, vóntate Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Oh, shit ¿Qué? Basta, basta, basta Se va al puso Muerto Eh, bajo, bajo Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Eh, no Lina, no Ah, no Hay una escala legendaria Voy abajo, ¿no? Esperar que me tiro Bueno Va, te reúno Espera aquí Lina, corre Andreu ¿Dónde está Andreu? Ayuda, ayuda, ayuda Eh, os baja uno Pues va uno No tomas Mira, el 36 de vida Está allí Cubano, cubano, cubano Me digas que sí No, 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 no He muerto, he muerto, he muerto Pero están a un toque Los dos Se están tomando un sorbeto ¿Qué más? Son tres Sí, pero los dos de la casa Están a un toque Cubano, te los matas No, ¿cómo han fallado eso? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No me ha dado tiempo A tirar gran hecho ¿O qué? Andreu, tú se ha herido Muerto, muerto Ojo, ojo Tres kills Sente que hay ratón Y un herido Están bajos los dos Andreu, baja, baja, baja Están tocado Se están pegando Se están pegando Vamos, otra kill Otra kill Cuatro He construido una rampa He construido una rampa Aquí es mal Qué falso 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 Bueno, esta puede ser la partida Nos hemos tepillado Nos hemos tepillado A los de estos Nos hemos tepillado Hemos limpiado las calles De Gotham City Con eso soy feliz No hemos aquí Ganado la partida Pero hemos limpiado las calles Así que No faltan No juego esto Ya tengo esto Y unas tantas muertes Y código Votarate 15 Y lo subo así Venga, adiós